Tú te bajaste primero y mi mamá ya estaba creo que llamándole a la policía, ¿eh? José Eduardo Derbez confiesa si Alexandra Rosaldo se molestó por hacer la abuelastra, desde que se supo que José Eduardo Derbez y Paola Dalai serán papás. Un tema bastante recurrente acerca de Alexandra Rosaldo es que indirectamente también debutará como abuela, más concretamente como abuelastra, por lo cual ahora con el nacimiento de la pequeña, misma que ya tiene un par de meses de vida, bastantes aspectos de la vida de los Derbez han ido saliendo a la luz. Es que es mi primera vez con usted maestro. Mi primera vez fue con el temerario. Ya que rumores de reconciliación amistosa entre Victoria Rufo y Eugenio Derbez han ido creciendo cada vez más, hasta el punto que la propia reina de telenovelas podría integrarse en el reality show familiar de viaje con los Derbez. Sino que si bien hasta ahora, Victoria, Alexandra y José Eduardo han dado sus puntos de vista, hasta ahora Eugenio, productor y también director, no ha hablado nada. Sin embargo, ese no parece ser un ambiente que no se pueda desarrollar, pues a pesar que algunos podrían pensar que Eugenio Derbez y Victoria Rufo, a pesar que se han perdonado, mantendrían tensa su propia conexión. Se ha comenzado a rumorar y a hablar de que ha sido la propia Alexandra quien la ha invitado a ser parte del mismo reality. Asegurando ahora a José Eduardo, que le gustaría verla en el propio programa, junto a toda su familia, pues a pesar que en fechas pasadas, la propia Victoria ya había dicho que aceptaba, siempre y cuando también estuviera presente su esposo, Omar Fallat. Ahora ante la pregunta de cómo ha vivido el reencuentro de sus padres, José Eduardo contestó, lo hemos estado guardando para la siguiente temporada, platicarlo ahí, lo hablaremos pero si queremos. O sea, quiero que ahí se vaya mi mamá o no, no sé. Pero no me corresponde a mí, queremos hablarlo de entrada de saber cómo se sintieron ellos, qué sentí yo. Va a estar muy padre, pero todavía mucho falta para que se grabe. Sin embargo, cuando el reportero le preguntó si a Alexandra Rosaldo se podría sentir incómoda, con el término abuelastra, respondería con gran sentido del humor. Según yo, no existe ese término, pero sí, también lo trataremos en la siguiente temporada.